Vasos Comunicantes, licenciado Rodolfo Monjarás Buelna, es el nombre impuesto a la nueva cabina de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa en las instalaciones de la Torre de Rectoría Campus Rafael Buelna, que fue inaugurada por el doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de esta institución. Ante familiares de Rodolfo Monjarás Buelna, el doctor Guerraliera consideró que este espacio permitirá establecer un contacto más directo con la comunidad universitaria y con la sociedad sinaloense, al contar con las herramientas adecuadas para realizar transmisiones y entrevistas desde la Torre de Rectoría. Por un lado nos permitirá establecer un contacto más directo con la comunidad universitaria y la sociedad sinaloense al contar con un espacio adecuado para realizar transmisiones y entrevistas desde la propia Torre de Rectoría. Nos emociona también el hecho de que esta cabina lleve por nombre el de un universitario ilustre como lo es el licenciado Rodolfo Monjarás Buelna. El licenciado Monjarás Buelna fue un universitario en toda la extensión de la palabra, pues se formó en las aulas de esta Casa Rosalina, fue catedrático de la misma, funcionario y rector y en cada una de estas facetas siempre dejó huella. Por su parte y a nombre de la familia Marisela Monjarás Arteaga, hija de Rodolfo Monjarás, manifestó su profundo agradecimiento a la comunidad universitaria y al doctor Juan Eulogio Guerra. El no permitir, señor rector, que el tiempo, el ir y venir ineludible de él, ese al olvido, la obra y el nombre de mi padre, es algo que le vamos a estar eternamente agradecidos. Por su parte, el director de Radio Guas, el maestro Wilfrido Ibarra, explicó que esta cabina de radio tiene todas las adecuaciones técnicas y será destinada para las transmisiones de eventos especiales desde el campus Rafael Buelna. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo Guas, Belén Molinares.